... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a plato abierto esta que es su casa y que amanece hoy con novedades enseguida les voy a contar... ...pero antes el recado que les doy siempre porque igual que espero que ustedes estén atentos a nosotros entre dos y media y tres de la tarde... ...nosotros también estamos atentos a ustedes en donde las redes sociales en Facebook y en Twitter y también en ese correo electrónico que les recuerdo... ...cada inicio de programa plato abierto arroba local y abigo punto com plato abierto arroba local y abigo punto com no duden en decirnos todas aquellas cosas que les interesan... ...aquellas cuestiones que creen que debemos tratar porque normalmente les hacemos caso y lo saben... ...dicho esto nos acercamos al fin de semana nos asusten de la lluvia porque parece que el tiempo no va a estar del todo lo malo como hoy que las próximas horas... ...pero por si acaso vamos haciendo agenda y vamos a ir haciendo alguna agenda que está bajo techo para que ustedes no se mojen... ...hoy vamos a tener en este plató a un ilusionista vamos a hablar de moda hoy es jueves vendrá a hacernos una visita... ...sinalando nuestra personal shopper nos vamos a ir al IFEBI porque tenemos allí una cita importante sobre todo para los amantes de los automóviles... ...nos vamos a ir a un desfile de moda moda además de la joven pero antes déjenme que les presente a la nueva colaboradora... ...a la nueva redactora en prácticas que acabo de entrar en local y abigo televisión que la tengo muerta de nervios aquí sentada Lara que tal muy buenas tardes bienvenida... ...muy bien muchísimas gracias... ...bueno ya ven que los nervios son relativos porque no se les nota y tenemos a su lado a Pedro Vuelta que es el ilusionista... ...que les anunciaba enseguida nos va a hacer algún truco de magia no va a hacer falta Pedro que hagamos desaparecer a Lara porque yo la veo con los pies en el suelo... ...claro... ...Pedro bienvenido gracias... ...que tal como estas... ...enseguida hablo contigo porque tú eres una parte importante de nuestra agenda... ...muy bien... ...pero antes si te parece deja que Lara nos empiece a hablar de moda... ...porque tenemos este fin de semana una cita muy atractiva además con jóvenes diseñadores... ...Lara... ...sí el sábado tenemos cita en el Runaway aquí en Vigo que es una plataforma para jóvenes emprendedores... ...en los casos de las modalidades de arte... ...es totalmente gratuita y hemos estado hablando con su organizadora Vanessa Lamas y nada lo vemos... ...vamos a presentar propuestas de moda y joyería de jóvenes alumnos de diferentes puntos de toda Galicia... ...para ayudarlos porque la mayoría son gente que no tiene poder económico entonces esto se hace todo de manera gratuita para que tengan una oportunidad... ...van a participar tres de moda, tres de joyería, un cantautor de Vigo y un mago ilusionista que también es de aquí... ...es gratis... ...entonces nada por favor que todo el mundo se pase este sábado a partir de las seis de la tarde... ...aparte hay zona de parking, calefacción, sitios de rastro, una maravilla... ...solo tenéis que ir, venir y apoyarlos... ...entrar gratuita... ...sala de exposiciones del consorcio de la zona franca de Vigo en Bouzas. Bueno pues ya lo saben, primera cita de agenda del fin de semana vamos a utilizar y lo digo así claramente... ...a utilizar a Lara durante todas las semanas en próximos meses para que nos traiga Lara esas citas interesantes... ...no nos vamos a dejar la agenda solamente para el viernes sino que poquito a poco y si tú nos la traes a cuentagotas durante toda la semana... ...vamos a dar pues este tipo de citas, ¿qué te parece? Perfecto Bueno pues perfecto, otra se la traigo yo porque los días 26 y 27 tenemos doble función en afundación, doble cita... ...todavía creo que queda entrada para alguna de las funciones a las 18.30 y a las 21 horas... ...no solo con Pedro sino que grandes ilusionistas, Pedro y digo grandes en mayúsculas... ...porque yo que soy aficionada a esto de la magia, a mí no me digas que son trucos... ...segueme diciendo que son magia porque soy de las que me gusta creer... ...es ilusión, claro. ...muy moderna, es magia con palomas pero totalmente renovada... ...de Portugal vienen unos chicos que se levantan a manga que hacen una magia como muy emocional... ...también han ganado premios mundiales... ...y también tenemos a Disguido que vienen de Italia que son un dúo divertidísimo que hacen una magia totalmente cómica... ...entonces como ves hay como una variedad muy amplia dentro del mundo de la magia... ...con números que han ido girando por todo el mundo... ...y yo haré un poco de director y de maestro de ceremonias porque soy un poco el productor de este festival. Pedro, pese a las nuevas tecnologías, pese a que buscamos en Google y parece que nos lo quieren desvelar todo... ...que YouTube nos enseña a hacer pues mil historias, ¿todavía podemos creer en la magia? Claro, porque la magia está en nuestra mente, entonces la magia sucede en la cabeza del espectador... ...los ilusionistas lo único que hacemos es sorprender, asombrar al público... ...y para ello buscamos pequeños secretos que son los que nos ayudan... ...pero en el fondo lo que nosotros buscamos no es retar a la gente para ser más listos... ...o para tener secretos que la gente no pueda conocer, sino lo que intentamos es sorprender... ...que es la clave de cualquier ilusionista, el asombrar, el que te quedes fascinado con la emoción, con la sorpresa. En este plató, ustedes lo saben, se lo digo alguna vez, cuando tenemos actuaciones en directo... ...queremos echarnos a bailar, tenemos algunas limitaciones... ...sin embargo vamos a intentar que Pedro nos sorprenda, precisamente para escenificar... ...nada, con una minucia, porque ya les digo que el plató no da para esto... ...para escenificar un poco que la magia existe y que la ilusión también traspasa a nuestros televisores. Pedro, te veo con baraja de cartas, cuéntame. Sí, pero no es una baraja normal, es una baraja que está dibujada, si os fijáis está dibujada por niños... ...fíjate bien, ¿vale? ¿Ves que todas las cartas están dibujadas por niños? Son cartas como súper bonitas, ¿ves? ¿Te gustan? Aquí son diferentes, ¿verdad? Son todas distintas. Mira, vamos a que se vean bien, mira, fijaros bien, ¿eh? Fijaros bien, ahí... Ahí tenemos. ¿Ves? Pues son, mira, por ejemplo, un 8 de picas, fíjate qué chulo, qué bonito es. ¿Ves? Son cartas todas... ...pues sabes que los niños tienen como mucha más creatividad que los adultos, la vamos perdiendo. Mira, un 4 de rombos, fíjate qué bonito, ¿vale? Dime esto, cuando tú quieras, ¿vale? Dime. ¡Alto! Para. Ahí, ¿te va bien? Mira, es un 2 de rombos, fíjate bien, 2 de rombos, ¿lo ves? Sí. Pues fíjate, el 2 de rombos lo voy a colocar en la primera posición, aquí, fíjate que está pintarrajeado también, ¿lo ves? Sí. Pues fíjate porque ahora el 2 de rombos, si lo frotamos así un poquito, sopla... Mira, 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 lo que sucede es que el 2 de rombos ahora se transforma en un 2 de rombos auténtico. ¡Olé! Pero espera, porque si la junto con las demás, lo que sucede es que ahora toda la baraja, todas las cartas, se vuelven cartas de la baraja de póker, pero con sus corazones, tréboles, rombos y picas. No, es verdad. Lara, tú estás más cerca, ¿has visto algo? No, no, no. Pero mira, Lara, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo la voy pasando cartas y tú dices stop cuando tú quieras, ¿vale? ¿Sí? Vamos allá, ¿eh? ¿Preparada? Stop. Ahí te va bien. Hombre, mira, un rey de rombos, ¿veis bien el rey de rombos? Pues fíjate, vamos a hacer algo especial con el rey de rombos, quiero que vuelvas de nuevo a ver las cosas como una niña, ¿vale? Entonces cuando uno ve las cosas como un niño, ¿sabéis lo que sucede? Lo que sucede es esto, mira, fíjate bien, ¿eh? 1, 2, 3, sopla, y mira, 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 se transforma en un rey dibujado por niños porque de nuevo todas las cartas se vuelven cartas de la baraja, pero hechas con esos rotuladores carioca con los que dibujábamos de pequeño, todas, 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 y cada una de ellas ahora ya son cartas, pues, fantásticas. ¿Qué te parece, Lorena? ¿Bien? Muy bien. Somos los a aplaudir, Lara, ayúdame, porque yo creo que merece la pena. Pedro, a mí siempre me sorprende, ustedes lo han visto, han tenido ese plano corto y la verdad es que a mí siempre me impresiona, porque yo ya les digo, yo soy muy infantil todavía y mantengo esa ilusión. Me sorprende esos movimientos que tenéis en las manos, esa claridad con la que movéis las cartas, esa forma de remangaros en las que se evidencia que no hay nada o que, bueno, se nos debería evidenciar. Eso es algo indispensable, entiendo que todos los ilusionistas tenéis que tener, más allá de la ilusión de hacer algo así, tenéis que tener un don especial, ¿no? Una elegancia especial para esto. Bueno, como cualquier profesión, luego habrá quien tenga menos, pero yo creo que es una cuestión también de práctica, de... Yo, por ejemplo, soy mago desde pequeño, de vocación, es mi pasión, es mi vida, entonces yo, durante todo el día, mi objetivo es ilusionar, entonces va mucho más allá de practicar unas horas, es, digamos, una forma de vivir, de ver la vida, ¿no? Y eso hace que, a lo mejor, traspase más, ¿no? Que digas, ah, sí es un mago, ¿no? Pero sí es verdad que somos virtuosos, claro, tenemos que practicar mucho con las manos, y entonces en ese defecto de trabajar, pues sí, pues se nota, ¿no? Que la manera de demostrar que todo esté limpio, que todo esté bien, que no haya nada, pues... Oye, tú que estás en el hormiguero, hay algo que sí que es cierto que ha ido evolucionando, a lo largo de los años, bueno, yo he hablado de YouTube o de las redes sociales, hay muchas cosas que ya no podéis hacer, porque se saben, en cierto sentido, cómo se hacen, pero es que ahora hay muchas cosas que tenéis que hacer a más, porque antes un mago simplemente se limitaba a sorprender, ahora tenéis que ser artistas, malabaristas, contar chistes, entretener al público... Bueno, yo creo que el mago siempre debe ser artista, porque cuando uno se sube a un escenario, la base, el objetivo de cualquier artista es la comunicación, hay que conseguir seducir, en el fondo es un juego de seducción, entonces, por ejemplo, hay magos aficionados que no suben a un escenario, pero a lo mejor no son artistas, porque a ellos es lo que les gusta la magia, pero no tienen esa capacidad de seducción, entonces son un poco conceptos distintos. El hecho de que la magia sea tan bonita y que sorprenda tanto, ayuda mucho a la hora de hacer una actuación, claro, porque todo el mundo se fascina, pero lo importante del ilusionista yo creo que es traspasar, que consigas volver a brillar en tus ojos, como cuando de pequeña, no sé, veías una mariposa y te sorprendías. Yo creo que los magos tenemos una profesión muy bonita, que es la de recordar que a pesar de ser mayores, tenemos que seguir sorprendiéndonos, y por eso, por ejemplo, la idea de este festival es que vayan los padres con los niños y que todos disfruten por igual, porque van a ver la magia en muchos ámbitos diferentes, no es un espectáculo infantil, es un espectáculo donde el adulto disfruta mucho, porque hay números muy bonitos, muy emocionales, y luego el niño se queda fascinado, claro. Es la primera gala internacional de ilusionismo que les decía yo al comienzo, se va a celebrar los días 26 y 27, este fin de semana, vaya. De diciembre, de diciembre. Ah, de diciembre, bueno, yo estaba pensando, este fin de semana, vaya, me cuadraba muy bien. Sí, claro. ¿Te das cuenta que me cuadraba muy bien? No, lo que pasa es que vamos con mucho adelanto porque se están vendiendo ya las entradas en ataquilla.com, y claro, es normal que pensases, pero es que es por eso, porque queremos que... Habéis aprovechado que los niños están de vacaciones y que no sabemos dónde meterlos. Claro, no, hombre, las navidades siempre son mágicas y nos recuerdan eso, porque... Mira, yo tengo una hija de seis años y medio, entonces tú, cuando ves a tu hija cuando abre los regalos, no es el regalo en sí, es la emoción, la ilusión de que los reyes cumplen el sueño que ha escrito una carta, ¿no? Esa es la esencia de la magia al final, ¿no? ¿Qué cuenta tu hija cuando le preguntan a qué se dedica papá? Bueno, mi hija está encantada, claro, ¿cómo no va a estarlo? Pero es que ella además es muy lista y siempre pregunta y siempre... Y sobre todo le gusta estar con más magos, ¿no? Es... le gusta mucho. A Junque es mi amigo de Junque, por ejemplo, yo estoy mucho con él ahora trabajando, y lo que hablas tú de crear un poco, de seguir sorprendiendo, ¿no? Junque y yo trabajamos en su nave allí en Castellón y ahora mismo estamos haciendo un trabajo creativo muy importante en donde nos pasamos horas siguiendo el método del bullying de Ferran Adrián para crear nuevos números de magia. Entonces los últimos números que salen de Junque y el hormiguero están diseñados ahí y están pensados un poco renovando cosas clásicas, con materiales modernos, etc. La magia siempre va a existir porque siempre necesitamos la ilusión. Lo que hay que cambiar son los métodos, los trucos antiguos que ya hoy en día todo el mundo... Ya no te sorprendes porque sabes lo que va a pasar. Entonces hay que buscar cosas nuevas que digas tú, ¿qué va a hacer el mago? No sé lo que va a pasar. Por ejemplo, yo en el show hago un número en el que atravieso una plancha de acero con mi cuerpo y saco a cuatro espectadores y ellos tocan, palpan el material, ven que no hay truco... Entonces claro, es muy sorprendente. Yo creo que lo bonito de la magia es que no habrá fin nunca. Siempre cuando algo ya sea conocido, no pasa nada, haremos algo nuevo. El problema es que se desvelan secretos, no pasa nada porque habrá siempre nuevas cosas que hacer. O sea que tampoco... Hay que innovar, se puede seguir innovando también en el aspecto de la magia. Tenemos un mes por delante para seguir hablando, pero venga, danos algún plato fuerte. Aparte del yunque que tiene historia, cuatro cosas que no nos podemos perder en esta función. Bueno, yunque está clarísimo, no os lo podéis perder, ni de broma. Luego Charlie Ma, que es un mago que hace un número muy premiado, una magia con palomas pero que cambian de color las palomas, muy moderno, vestido, con una música súper espectacular y entonces es la magia renovada, diferente, muy bonita. Luego tenemos, por ejemplo, Wang Shen, es una maga china que hace unas cosas con pañuelos de seda que vuelan, te hace una cosa muy bonita también con un árbol, que salen hojas y es como muy exótica, muy exótica. Entonces es muy diferente, muy bonita. Luego Disguido hará un número un poco en homenaje al cine, con números muy divertidos, un poco emulando películas, pero con magia, súper divertidos. Los campeones mundiales actualmente ganaron Rimming en Italia el año pasado de magia. Cada cuatro años se hace una especie de olimpia de la magia y hay ganadores que se presentan a concurso. En este caso Disguido de Italia son invitados, vienen y son premios mundiales. Y Taramanga han sido premios mundiales también, son dos chicos de Portugal que hacen un número muy emocional, que cuentan una historia como una voz en off, muy bonito también. Es una especie de montaña rusa de emociones dentro del mundo de la magia. Definitivamente, que no nos podemos perder nada de esa función. No, hombre, claro, eso es un acontecimiento fantástico que además seguimos en gira por toda Galicia. Estamos en Vigo, en Santiago, Ponte de la Coruña. Y bueno, yo creo que es una cita en Navidad maravillosa para disfrutar en familia y regalar ilusión, que yo creo que hace falta. Pedro, a taquilla.com, si lo que quieren es regalar esa ilusión y si no, regalense a ustedes mismos. Además, podéis aprovechar el Black Friday, porque mañana hay un 25% de descuento en todas las funciones. O sea, que vayan a taquilla.com. No vayan todavía, estamos en directo. Cuando es jueves 24, vayan el viernes 25 y aprovechen los descuento también. Que luego nos digan que damos consejos de los prácticos. Pedro, estamos muy atentos a lo que hagáis. Avísanos cuando venga todo el equipo. Sí, volveremos. Intentamos ir a un ensayo, aunque sea. En diciembre volveremos y sí, haremos algo especial con vosotros. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Lara, tú no te muevas, ¿vale? No. Porque nosotros vamos a subir al IFEBI para ver una cita para los amantes del mundo del motor. Y desde aquí ya continuamos. Desde el viernes 25 y hasta el domingo 27 de noviembre, los vigueses podrán participar en la quinta edición de Caroutlet Motor Ocasión Vigo. Un certamen que se celebra en IFEBI y que este año amplía su espacio y también su oferta. Un certamen en el que están participando la mayor parte de los concesionarios de automóviles de la ciudad. Son 14.000 metros cuadrados de exposición con un aumento prácticamente del 30% respecto al último año. Lo cual, por lógica, va a determinar que va a haber más oferta de vehículos para que las personas interesadas, los visitantes con ánimo de comprar, pues tengan más productos. Crece la superficie de la feria y la oferta que superará los 700 vehículos que se incluyen dentro de un amplio abanico de gamas y precios que irán desde los 3.000 hasta los 100.000 euros. Desde la organización también esperan que aumente el número de participantes, especialmente por el fin este verano del Plan PIBE. En la pasada edición tuvimos 14.000 visitantes. Pensamos que esta cifra se puede aumentar, dado que el vehículo de ocasión está teniendo una tendencia al alta, sobre todo en Galicia y particularmente en la provincia de Pontevedra, que es la mejor de las cuatro provincias gallegas. Por lo tanto, el salón debería ser reflejo de este mercado y debería venir más gente a comprar, sobre todo también teniendo en cuenta que el Plan PIBE que favorecía la compra en vehículo nuevo se acabó. Por quinto año consecutivo Car Outlet, Motor Ocasión Vigo mantiene su componente social. La organización donará el 50% de la recaudación de las entradas que tienen un precio de 2 euros a aldeas infantiles. Continuamos y como les decía, toca hablar de moda o seguir hablando de moda, porque ya Lara nos recomendaba esa pasarela de jóvenes diseñadores, pero vamos a hablar también de gafas, porque bueno, algunos intentamos huir, o intentan huir y buscan aquello de las lentillas, pero otros encuentran en las gafas un importante complemento para su estilo. Es el caso, por supuesto, de Rosina Landor. Rosina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te vemos además hoy armada con este complemento. Vengo armadísima con estas gafas, aparte Animal Print, que son las mías, que me encantan, la verdad, y me las puse porque, como bien has dicho, es un arma las gafas y un buen complemento, y no solamente debemos de tener una, sino ir comprando, también las hay low cost, lógicamente, para complementar nuestro look. ¿Lana, tú usas gafas? Yo sí, no siempre, pero cuando me va con la ropa las suelo usar bastante. Vaya, o sea, que eres de las que las combina. Bueno, Lara yo creo que ya tiene alguna idea clara de cómo se tienen que combinar las gafas, pero para el resto, para los que solamente tenemos un par y porque no vemos bien de lejos, Rosina tiene algunas claves. Rosina, que nos traes fotos, cuéntanos. Bueno, sí, me lié la manta a la cabeza y a Mónica Castuera, la fotógrafa, también dijo, venga, con tus gafas, con tus complementos, saqué los sombreros, el vestido, y me fui a la óptica óculos allí en Bayona y me dejaron estas gafas maravillosas que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver, a la hora de escoger unas gafas de sol o unas gafas de ver, lo que tenemos que tener primeramente en cuenta es nuestro tono de piel y luego nuestra estructura facial. Eso es lo que un buen asesor, tanto en la óptica como yo en mi caso, que asesoro a las personas a la hora de comprar, tenemos que buscar. En esta foto, bueno, llevo unas gafas de nieve. Y me digan dónde vamos, porque estas para esquiar son estupendas, pero no sé si las llevaría yo a una terraza, ¿no? No, lo que pasa es que como las había en la tienda, me pareció, y como llevaba mi pelexo, como le llamo yo, mi peluchín, pues dije, déjame hacer la foto que me encanta, porque viene la temporada de nieve, y ¿qué crees? ¿Que no hay moda en la nieve? Eso ya lo hablaremos otro día. Vamos a ver, según tengamos la cara cuadrada, triangular o ovalada, tenemos que escoger lo que es simplemente la estructura. Yo siempre recomiendo probarnos por lo menos 10 tipos de gafas diferentes, si no tenemos claro esto, antes de comprarnos tanto las de sol como las de ver. También, por supuesto, las hay de muchos colores, no tenemos que tener las típicas negras, ¿de acuerdo? Las hay de caray, marrones, rosas, yo me probé rojas, rosas, las de muchísimos tonos. Esas son redondas, las hay cuadradas, en forma de gato. Ten en cuenta que no solo nos cubre, nos protege del sol, sino también complementa muchísimo con nuestros looks. Bueno, aquí me puse el bandó. Estas no te van, no te van, Rosina, no las veo. Y son de Estela McCartney. Última moda. Y seguro, bueno, pero última moda, que no te gustan, ¿vale? Lleva la cadenita incorporada, por eso es que yo me las tuve que poner, porque eran una maravilla. Son una monada, pero también hay que exhumir lo que tú nos decías, que según el tipo de piel, nuestro tipo de fisiología, la forma de la cara, tenemos que elegir unas u otras. Sí, esta, por ejemplo, me favorece mucho más, son al aire y son más ojo de gato. Se parecen muchas a las que llevo yo ahora en otro tono, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes, desde luego, ganas de lucir, como yo en este caso, porque hice de blogger, ¿no? Yo ahora de modelo. Fantásticas las fotos. Bueno, la verdad, son muy bonitas. Hay que eso, probar. Y jugar, como digo yo, siempre de antes de despejo. Estar alegre a la hora de ir a comprarnos, de verdad. De verdad, hay que ser y estar alegre a la hora de comprar. Y sobre todo, ser atrevidos. Yo aquí, nada, salí fuera. Había un escaparate maravilloso de Chanel, por ejemplo, ¿no? Y me probé las gafas, ¿por qué no? Paramos un poco el tráfico, lo tengo que decir, que muchas gracias a la gente de Bayona. Estas son de Chanel, por ejemplo, bicolor. Son negras y blancas, que también te van con muchos looks. Luego, el día a día, también tenemos que ser prácticas, ¿no? Y tampoco, a veces, ser demasiado puntillosos, ¿no? Con las gafas. Pero, mira, yo salí muy contenta, mira, ya con todas las bolsas allí de la tienda, ¿no? Porque también creo que, como estamos ya en el shopping navideño, porque ahí estoy, por favor, me quedan pocas citas. Que me llamen pronto para el shopping navideño, ya. Y es un buen regalo, un buen detalle, regalar gafas. Las gafas, además, cada vez más en invierno, tú eres de las que las aconsejan. Bueno, yo, de verdad, todo el mundo me conoce que llevo gafas de sol los 365 días del año, porque me molesta bastante la luz y, además, me encanta llevarlas, ¿no? Las gafas de sol son graduadas, ¿por qué no? El sol nos refleja, hay que cuidar la vista. Hace poco que me fui a graduar la vista y me dijo el médico que existen muchísimas enfermedades en los ojos que no conocemos aún. Yo estoy, ahí me están estudiando, precisamente, porque tengo problema de ver de lejos y de cerca a la vez, que eso, por lo visto, para un miope no es normal. Entonces, están avanzando y las gafas están para eso, para cuidarnos. Y, además, de lucir guapas, ¿no? Para ponernos monas. Lucir guapas. Y guapos. Para todo eso. Me decías que todavía te quedan cidas. ¿Qué pasa, Rosina? ¿Que la gente no ha salido todavía a hacer los encargos para Papá Noel? Mañana es el gran día, el Friday, el Black Friday, ¿no? El viernes este negro, que lo trajimos importado de Estados Unidos para animar las compras. Además, no solamente dura un día, dura cuatro, cinco, toda la semana. Bueno, hay tiendas que ya llevan el Black Friday toda la semana. Sí, porque, mira, como hizo tan buen tiempo, no nos hemos animado a comprar. Entonces, ahora, mañana tengo un día increíble. Y el sábado también para hacer esas compras y aprovechar, como siempre digo, las rebajas. Por favor, hacer una lista. No seamos compulsivos, porque, claro, lo vemos todo tan barato. Llevamos, a lo mejor, un par de meses ahí, pues sin poder contar. Esperando, sí, sí. Bueno, y aprovecharemos los looks ya de Navidad y de fiesta. Que como ahora tengo el turno cambiado y vengo para final de mes que viene, ir echando un vistazo a las lentejuelas, por favor, a los encajes, como traigo yo hoy. Porque está el mercado a tope con unos vestidos. Bueno, intuyo que... Que no se puede aguantar. Intuyo, Rosina, que en diciembre, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de looks, de vestir, vestir, para ocasiones especiales, como puede ser fin de año o el día de Navidad. Prepárate, que vamos a venir, eh, prepararos. Vamos, lo dice en plural. Ojo, que lo dice en plural. Es que vengo el 29 de diciembre, creo que cae por ahí. Bueno, venga, fantástico. Hay que venir, retiros largos. Hacemos fiesta de gala, este día en plato abierto. Champagne vas, fijo, eh. Rosina, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido en esta ocasión tan bella, tan hermosa, como la hace habitualmente. Lara, prueba superada. Bueno. Y mañana más. Mañana más, exacto. Bienvenida, gracias. Y te quiero aquí mañana con toda la agenda, con todo lo que va a pasar. Mañana, por desgracia, bueno, por suerte, se celebra el 25 de noviembre. Por suerte, hay una fecha enmarcada en el calendario para hablar de la violencia de género, pero por desgracia, vamos a tener que recordar muchos nombres de muchas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Algunas asesinadas, pero otras simplemente han tenido que sufrir. También durante este último año a sus maltratadores. De todas ellas, vamos a intentar acordarnos mañana. Hay agenda, por desgracia, también en este sentido. Hay actividades esta misma tarde. Si lo quieren, pueden ir al marco, a una conferencia. También la Diputación de Pontevedra organiza un acto que inaugurará esta temporada de lucha contra la violencia de género dentro de ese ciclo Mujeres en Acción, que ya comenzaba el año pasado. Con Lara, si te parece, mañana también repasamos todos esos asuntos. ¿Por qué quieres? Pues, señores, mañana los espero aquí puntuales entre dos y media y tres de la tarde. Con más Plato Abierto. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.